No sé qué decirles sobre lo que verán ahora, excepto que he sabido que fue cierto, porque hay personas que lo vieron. Ha sido investigado, y hasta ahora nadie ha podido explicarlo o refutarlo. Oremos. Dios aquí, ¿verdad? Quiero que me ha enseñado siempre. Y me ha enseñado a tu, y me ha enseñado a tu. Por la familia de tu, Inacianeta. ¿No es mi propio? Oh, Inacianeta. Oh, Inacianeta. Oh, Inacianeta. Oh, Inacianeta. Oh, no. El Padre y la Espíritu de la Sangria. He aquí a tus dos hijos a quienes he reunido por tu autoridad. Te pedimos que se conserven con tu ayuda. Y por amor a Cristo, nuestro Señor. Amén. Señor Marquise, ¿Madame? ¿Madame Lamarquise? Desde luego, ¿Madame Lamarquise? No te quiso faltar el respeto, amor. Traenos algo ligero al salón de recepción. ¿Sólo para dos, Señor Marquise? Solo para dos, es una fiesta íntima. Muy bien, madame. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Ernest, Madame Lamarquise. Ernest. He visto unas fresas, grandes y frescas, en la mesa cuando he venido a visitarlos. Quisiera unas pocas. Muy bien, Madame Lamarquise. Y tráelas en plato de plata. Muy bien, Madame Lamarquise. Madame Lamarquise. Le pusimos un apodo a Ernest en la aldea, muy gracioso. Pero ahora no hablemos de eso. Soy marquesa, ¿no? Marquesa. Y vivo aquí. Ya habías estado aquí, mi amor. Sí, pero no de este modo. Antes era yo la dulce Charlotte, la aldeana, la Charlotte. Alguien con quien pasar el rato, cuando no había nada mejor. Solía sentarme aquí, a la orilla de la silla, humillada, tomándote. Yannet era muy demócrata. Oh, pero el novio tiene una cara muy triste. No, no es eso, mi amor. Es que ha sido tan emocionante todo el día de hoy. Para el padre León fue un día muy extraño. Estaba muy triste. Es que sepultó a Yannet hace cuatro meses. Así es que nadie es feliz excepto la novia, ¿eh? Oh, Charlotte, dame un poco de tiempo. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. Lo dices con tanto miedo. No fue nadie a la iglesia, excepto los acólitos. Y no hay recepción. Quizá la boda de una campesina hubiera sido más alegre que la nuestra. Te dije que tenía que ser de este modo, en privado, para evitar comentarios. Si dicen algo, ¿qué nos interesa? Charlotte. Soy humana y quiero lucir a mi nuevo esposo. Y tu nuevo castillo. Y mi nuevo castillo. Siempre he sido pobre como una rata, pero nunca me he sentido rata. En realidad, creo que todos estos muebles son puros vejestorios. Antigüedades, querida. Cuando se es rico, lo viejo es antiguo. Pero cuando se es pobre, lo viejo es siempre viejo. ¿Crees que podría tocar el piano a mi edad? ¿Voy a tener que mirar eso a las 24 horas del día? Sí. ¿Y por qué? Para que no se olvide que querías mucho a Janet. ¿Y no es cierto? ¿No la vine a visitar todos esos largos días de su agonía? Obsequiándole sopas, dulces y postres. Y sentada junto a su cabecera, para estar segura de que se lo comiera todo. Charlotte, ten delicadeza. Ahora no eres el amante impaciente, amor. El que preguntaba siempre, ¿por qué tardará tanto? ¿Por qué tardará tanto? Calla. No quiero que me hables de delicadeza. Los sirvientes pueden escuchar. Claro. Ella también era miedosa. Pero muy bonita. ¿Por qué no fueron felices? Ella era una aristócrata. No sé por qué te enamoraste de una mujer tan corriente. Y además viuda de un pobre soldado. Dime, mi marqués. Charlotte. No, no, dímelo. No, no, dímelo. No. Esta es rosa, Charlotte. La he visto en el mercado muchas veces. Comprando lo mejor para el marqués. Los mejores pollos, las mejores verduras, lo mejor de esto, lo mejor del otro. Jacques, mira el tamaño de esta fresa. Abre la boca. Ernest. Madame. Baja ese cuadro del muro, por favor. Muy bien, Madame la Marqués. ¡Qué hambre tengo! Anda, come, cariño. Anda. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ernest, tráeme otra botella de este delicioso vino. Muy bien, Madame la Marqués. ¿Y Janelle sabía tocar bien el piano? ¿Qué tiene? ¿Qué te pasa? Nada. Entonces, ¿por qué te portas tan extraño? Creí, creí que en el muro había algo. Madame la Marqués. Ernest, déjanos solos. Y usted también. ¿Y bien? ¿Cómo estoy? ¿Crees que tengo el aspecto de una marquesa? ¿Voy a verme hermosa en la fiesta? Charlotte, digo que está peor, mucho peor el día de hoy. La mancha, ¿eh? Tienes que bajar a verla. Está más clara cada vez y Rosa no ha podido borrarla. Tienes que venir conmigo a verla. ¿Irá a ver qué? Por el amor de Dios, Charlotte, baja enseguida. Baja enseguida. Está bien, iré contigo ya. La he tallado más de dos horas esta mañana. Lo he intentado todo y no desaparece. Es posible que sea humedad que ha traspasado el muro. ¿Se sentiría la humedad, Madame? Bien, ¿tú qué supones que sea? Charlotte. Cuando eras una niña, ¿nunca jugaste a imaginar figuras? ¿Imaginar figuras? Recuérdalo. ¿No solías ver una mancha en el techo e imaginarte que en vez de mancha era otra cosa? ¿Una mariposa o un elefante o una bailarina haciendo piruetas? Sí, Madame. Sí, Madame. Sí jugaba. ¿Qué ves en esta mancha, Rosa? Rosa, vete. No. Mira esa mancha. Quiero ver qué tan buena es tu imaginación. Yo solo veo una mancha. No veo más. Pues yo sí puedo ver muchas cosas. Dos pájaros posados en una rama. Una calavera. Un oso que baila. Rosa, te dije que te fueras. Sí, me sé la marquí. Pero vuelve después a limpiar todo esto antes de la fiesta. Sí, mamá, la marquí. ¿Por qué le hablaste así? Charlotte, has perdido la cabeza. Yo no. ¿Y tú? ¿Por qué no desaparece? Está ahí. Mírala. Más y más se convierte en Janet. ¿Janet? Te digo que la veo. ¡Ernest! Sé que al final se aparecerá su cara. Como era ella antes de morir, cuando se dio cuenta de nuestra crueldad. ¿Te acuerdas aún de su cara? El terror en sus ojos. ¿Por qué has invitado esta noche a todo el pueblo, Madame la Marquís? Ernest. Rosa no pudo borrar la mancha del muro. Lo sé, Madame la Marquís. Pues sería muy mal para esta noche. Sí, Madame la Marquís. Y el lugar está muy vacío, ¿no es así? Sí, Madame la Marquís. Bien, ¿qué sugieres que hagamos? Permítame sugerir a Madame la Marquís que lo cubra. ¿Con qué? ¿Un cuadro? ¿Qué? 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 Si pongo el... Esta noche. Tráelo, Ernest. Y que Rosa venga y vuelva a limpiar. Sí, Madame. Charlotte. No podemos dejar la fiesta para otro día. Estoy preocupado. Sí, lo sé. Yo también me preocupo. Pero por ti. Sí, pero... Tengo tanto miedo que no puedo dormir. Tienes que... Te explico que no es una fiesta. No, de ningún modo. No me casé con ti para enterrarme en este museo. Madame, ahora sí veo una tibura. Sí, Madame. La imagen que usted mencionó. ¿Qué es lo que ves, Rosa? Pues... Cuando se acerca a una de cierto modo... se ve exactamente como un... ¿Un qué? ¿Charlotte? Un oso que baila. Creí haberme despedido de todos mis invitados. Ya me iba. Jack, ¿qué no quieres decirle adiós al padre? ¿Qué? No ha sido un buen anfitrión. ¿Sin hablar? ¿Parado aquí? Cuando toma demasiado vino, se convierte en una estatua. Tal vez deberíamos ponerlo en el parque... para que los niños bailen a su alrededor. Bien. Que descanses, hijo. Oh, no. Espere. Ayúdeme. ¿Ayudarte? ¿Cómo? Ayúdeme. La traeré. Traeré la Biblia. No debió excederse con el vino. Me parece que no ha sido el vino. Si quiere usted irse, yo le explicaré. Voy a esperarlo. ¿Y se divirtió esta noche? Sí, cómo no. Mucho. Ayúdeme con esto. Usted sabe dónde encontrarlo. ¿El qué? Janet me la obsequió. Yo le hice burla. ¿Cuándo fue la última vez que me confesé? Hace mucho tiempo, querido Jacks. Yo, pecador, me confieso. Al menos de eso sí me acuerdo. Jacks, la confesión es los sábados. ¿Por qué no te vas a dormir? Encuéntrelo, padre, por favor. ¿Encontrar qué? Está en Daniel. O Isaías. ¿El rey que vio algo en el muro? Querido, debo insistir. La medianoche no es para esto. Hablo con el padre León. Está en el libro de Daniel. En la misma hora aparecieron unos dedos como de la mano de un hombre y escribieron sobre el gran muro de palacio. Sí. Eso. Mudósele al instante al rey el color del rostro. Llenábase de turbación y se le desencajaban las junturas de los riñones y sus rodillas batíanse la una contra la otra. Mudósele. Al instante al rey el color del rostro. Llenábase de turbación. ¡Qué bien se le oye decir esas palabras! ¿Qué es lo que vio en el muro? Las palabras Mané, Tessel, Fares. Dios ha numerado tus días y has sido hallado falto. ¿Hallado falto? Has sido pesado en la balanza y hallado falto. Dios mío. Dios mío. Charlotte. Sigue ahí la cara. Jack. Está ahí en el muro. Ya basta. A través del cuadro. Ya basta. ¡Ernest! Yo, pecador, me confieso. Madame la Marquise. Ernest, ayuda a subir al Marquise. No debió excederse con el vino. Sí. Naturalmente. El vino. Adiós. Dime, ¿cómo está? Parece que ya está mejor. Parece, Ernest. No, Monsieur le Marquise se aliviará. ¿Pero qué le pasa? Oh, no, nada. Dímelo. He conocido a Monsieur le Marquise desde... desde que era niño. Pero jamás lo vi en este estado. ¿Qué, no lo has visto cuando bebe demasiado? Madame la Marquise no es esa la causa. Cuando él ha bebido demasiado, está alegre. Y hace bromas también, pero nunca llora. Parecía estar tan desesperado. Quería una hoja de papel. ¿Qué? Y al momento cambió de parecer y dijo, no, Ernest, es inútil. Y luego se acordó de su... Es probable que sea el vino que esta vez le afectó de otro modo. ¿De quién se estaba acordando? De su primera esposa. Entiendo. Si Madame la Marquise quiere disculparme, estoy muy cansado. ¿Qué fue lo que le dijo de su primera esposa? Oh, pues nada. Que era una señora gentil y encantadora. Bueno, es cierto. ¿No lo crees así? Sí, Madame la Marquise. Perdóneme, Madame. Tengo mucho miedo. ¿Miedo de qué? Es que... está demasiado melancólico y además tan... tan extraño. Temo por su vida. Sí, entiendo. En confianza he temido la misma cosa. Debemos vigilarlo con mucho cuidado. Buenas noches. Buenas noches, Madame la Marquise. Y gracias. Buenas noches, Madame la Marquise. 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 ¿Cuándo pediste el papel, Jacques? ¿Qué ibas a hacer? ¿Escribirle a la policía? Ya no puedo más. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Si tú supieras lo impresionante que eran tú y tu palacio para nosotros los aldeanos. Te veías tan poderoso, tan fuerte. Y ahora dices, ¿qué quieres que haga? Duérmete ya, Sherif. Dormir no podría. ¿Quieres algo para que te venga el sueño? Sí, creo que sí. Es tarde para los sirvientes. Iré a la cocina y te prepararé chocolate caliente yo misma. Sí, hazlo. Charlotte. Te pido que lo hagas con rapidez. Y no como a Janet. ¿Qué niño eres? Charlotte, aquí estoy. Tuve que bajar. Quiero tomarlo aquí en el salón. Como quieras. Tómatelo todo. Te hará mucho provecho, mi amor. Lo sé, Charlotte. Charlotte. ¿Qué? Mira hacia el muro. Otra vez ya. Mira hacia el muro, Charlotte. ¡Qué tontería! ¡Mira! No tuve el valor de tomar más que un sorbo. Ahora, ¿debo encontrar el valor para enfrentarme a la guillotina, inspector? ¿Qué me dice de ella? ¿Tomó algo de esto? No. Debe haber sido la impresión. El corazón cayó al suelo como fulminada al ver el muro. ¡No lo toque! Tuve que cubrirlo. No lo resisto. ¡No lo resisto! ¿No resiste qué? El marqués de Roger fue a la guillotina, insistiendo en que había una imagen en este muro. Y en el juicio, sus sirvientes juraron ante el juez que había algo en la pared. Algo que no pudieron borrar. Bien. Sí hay algo, ¿verdad? Aunque no muy escalofriante. En la aldea hay quienes aseguran a ustedes que en el aniversario de su muerte, la figura de Jeanette a veces reaparece. ¿Verdad o ficción? Jeanette murió el 20 de abril. Si algún abril 20 ustedes pasan por este lugar, ¿por qué no hacen una cita con el agente local? Él los acompañará aquí. Y quizás logren comprobarlo. ¡Gracias! 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 Gracias.